El equipo azucarero cerró prácticas para el juego de este domingo ante Oriente con toda su plantilla totalmente habilitada. Los azucareros buscan comenzar el campeonato con el pie derecho y sumar puntos en condición de local. El partido ante los refineros se jugará en el Estadio Gilberto Parada de Montero a partir de las 16 horas.